Ah, bueno. ¿No ves como socles a la rodilla? Esa es la que ronó la cabeza ¡Dá, déjala, déjala! No me cree que tenga paz al asiento ¡¿Qué está, déjala? Ahí está, ves ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz! ¡Dónde! ¡Gracias! Quiero cantarle esta noche a un amigo, porque en su día ha cumplido un año más Quiero cantarle una canción que es para él, de ese modo así llegar y entregarle el corazón Quiero cantarle una canción que es para él, de ese modo así llegar y entregarle el corazón Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños, la más grande de la suerte, la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños, la más grande de la suerte, la mejor felicidad ¡Suscríbete al canal!